Integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hicieron entrega de mochilas y kit escolares a sus afiliadas y afiliados. En un esfuerzo conjunto, desde la Caja Complementaria UNCE y el Gremio ADUNCE, se decidió acompañar a las familias de las y los docentes de nuestra universidad. Para empezar el año escolar 2023, con todo el material necesario para su utilización en los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias gestiona la creación de dos nuevas carreras de alta demanda en la sociedad. Se trata de Bioquímica y Farmacia, cuyos proyectos fueron preparados por una comisión especial de docentes de la UNCE. Con el asesoramiento de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, el Ministerio de Salud y Profesionales de los Colegios de Bioquímica y Farmacia de la provincia. ¿Por qué en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias? Porque precisamente tenemos y contamos con la carrera de Licenciatura en Química y Licenciatura en Biotecnología. En el país, las carreras de Farmacia y Bioquímica están planteadas dentro del marco de facultades o unidades académicas que tienen estas carreras de base. Para nosotros, plantear esta carrera desde este lugar es contar con casi el 50%, dos años y medio de las mismas ya constituidas, porque son ciclos comunes que se realizan entre la carrera de Licenciatura en Química, algunas materias de la Licenciatura en tecnología y son las que forman cinco módulos completos con nuestros recursos. Las carreras están planteadas para presentarnos en la convocatoria de abril de anteproyectos de carreras nuevas ante Coneau. Coneau tiene dos periodos en el año, uno es abril y otro es octubre de cada año y si logramos presentar los proyectos en abril de este año, la carrera puede abrir su inscripción siempre que el proyecto sea aprobado por Coneau en el año 2024. Para formular estos anteproyectos nos hemos ido reuniendo con los profesionales de los colegios de bioquímicos, del colegio farmacéutico, del Ministerio de Salud, los directores de hospitales, por lo tanto esto también nos ha abierto canales de vínculos con otras áreas y hemos contado con la contribución de los colegios para poder hacer esta propuesta. Así que muy contentos por llevarla adelante. A través de una sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNCE, el rector ingeniero Héctor Rubén Paz tomó juramento al ingeniero Octavio Pérez Pardo como nuevo consejero superior en representación del claustro Egresados. En compañía de familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria, el flamante consejero superior recibió felicitaciones de parte de las y los presentes, quienes auguraron con éxito su incorporación al mencionado órgano de gobierno universitario. En el marco del décimo aniversario de la Asunción del Papa Francisco, se llevó adelante un nuevo encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si, dictada en la Escuela para la Innovación Educativa. Yo lo que he pensado y he escrito es trabajar sobre el liderazgo y el poder en Francisco. Tratar de mostrar qué interpretaciones sobre el poder de la Iglesia y sobre el poder del papado hay en el mundo contemporáneo. Que una de las cosas magníficas que ha hecho Francisco como pontífice con un nivel altísimo de exposición pública, quiere decir con un nivel altísimo de vulnerabilidad pública. Pero una de las cosas que ha hecho es tocar el sentido del poder y desplazarlo a través de acciones hacia el hecho de que el poder es servicio. Y que muchas de las modificaciones internas en la vida organizacional de la Iglesia, con todos los límites y todas las marchas y contramarchas, tiene que ver con poder producir una institución que sea más ligera. Yo creo que para las organizaciones y las instituciones, así uno no creyera, es interesante ver cómo se mueve alguien de tan alto nivel de lugar público, universal, más allá de la fe y de la no fe. Es impresionante. Entonces que poder ver qué ha hecho, cómo lo ha hecho y comunicacionalmente cómo lo ha hecho es importante.